Conocer Colombia es descubrir un paraíso que sabe a café, encontrar que entre sus ríos y montañas existen regiones de suelos fértiles como el departamento del Cauca, una de las zonas cafeteras más importantes del país. El café que se produce en el Cauca obtuvo su denominación de origen en el año 2011 gracias al esfuerzo de familias productoras que a lo largo de 34 municipios cultivan diferentes variedades de café árabe. Y es que la caficultura caucana es sobre todo una tradición familiar en la que todos participan cuando llegan a la cosecha. Yo creo que trabajar en familia es como lo mejor, unión, trabajo en equipo y en familia, para mí es eso del café, es eso principalmente, el amor por una familia y por un cultivo que te va a dar la mano, de cualquier forma te va a dar la mano. Estar trabajando tipo 8 o 9 de la noche y saber que cuentas con tu mamá, con tu esposo, con tu hermano ahí apoyándote, eso es unión y es apoyo en familia. En ese sentido es como un orgullo trabajar en familia y un logro porque pues no todos tienen la dicha de tener una familia que esté comprometida con uno y que le colabore sin esperar nada a cambio. Para las familias caucanas, producir un café de calidad es un proceso en el que se deben cuidar todos los detalles. En cosecha el día empieza a las 5 de la mañana. Los recolectores caminan los cafetales en búsqueda de los mejores frutos maduros y llenan los canastos con la satisfacción que da una buena cosecha. En cada taza de café se refleja el territorio, el esfuerzo y la técnica que las familias caficultoras aplican en la finca. El sabor y el aroma empiezan a tomar forma en los tanques de lavado con la oxidación y la fermentación. En mi finca no mezclamos cosechas de diferentes días. Después de hacer el pesaje de los kilos que cada cosechador cogió, los llevamos a un tanque y de ahí se va vaciando el café que cosecharon. Esto con el fin de que salgan el grano vano, el seco, que son de baja calidad y solo nos queda en la parte de abajo el grano de mejor calidad. Este proceso lo hacen mi hermano y mi esposo mientras yo limpio la despulpadora y los tanques para que el café que vayamos a despulpar no se nos vaya a contaminar con residuos de anteriores cosechas. Ya el café que se le ha hecho el balseo queda en la parte de abajo y este lo llevamos a la tolva. En la tolva caben aproximadamente una tonelada, entonces lo depositamos todo ahí y ya empezamos el despulpado. Con el despulpado nos quedamos sentados esperando hasta que acabe para verificar que la despulpadora no nos esté mordiendo el grano, que nos pueda afectar la calidad de esa cosecha. Después del despulpado inicia la fermentación. Aquí llenamos el fermaestro y lo introducimos en la masa de café. Esto con el fin de que él nos indique el momento apropiado del lavado. Cuando él ya lo indica, iniciamos el lavado y esto lo hacemos con agua limpia y para verificar que el café esté bien lavado y limpio, entonces con la mano lo tocamos y verifiquemos que el grano no tenga musílago. Cuidar el agua es fundamental para las familias cafeteras, pues no solo es vital para el proceso de beneficio, sino sobre todo para el autoconsumo. Por lo que las prácticas de lavado de musílago se realizan bajo procesos tecnificados que permiten que las aguas residuales reciban tratamientos de depuración, minimizando así al máximo el impacto ambiental. El café que manejamos lo secamos al sol y ya después de lavado lo dejamos escurrir de agua y lo llevamos al parabólico. Aquí lo esparcimos todo en el parabólico y lo estamos meneando constantemente con el fin de que todos los granos se sequen uniformemente. Después de secado el café lo empacamos en costales de fique que estén limpios para evitar que se contamine olores y sabores. De ahí lo almacenamos y lo ponemos sobre estivas retirados de la pared para evitar que se rehumedezca, para que en el almacenamiento no se nos pierda todo el proceso que hemos venido manejando para asegurar una calidad de café. La carga de café emprende camino desde la finca hasta los puntos de compra, donde el café es recibido y evaluado físicamente. El viaje ha terminado para el caficultor, pero su café aún deberá recorrer grandes distancias hasta los diferentes países en el mundo que buscan un producto de calidad. Y así lo entiende el Comité de Cafeteros del Cauca, que lidera diferentes estrategias como este concurso departamental, que hoy alcanza la décima edición y que permite que compradores nacionales e internacionales conozcan de primera mano el café caucano y valoren no solo su calidad, sino también el esfuerzo de las familias caficultoras por producir un café en las mejores condiciones y de excepcional sabor. Esperamos que el café se vaya a otros países y que lo disfrute una persona que sepa y que sepa saborear y sentir lo que nosotros le hemos puesto, que es alma, corazón y sombrero, como dicen, porque es un esfuerzo de toda una familia que se preocupa por sacar un café de excelente caridad. Entonces esperamos que esa persona que lo tome lo disfrute mucho, reconociendo los sabores que tratamos de impregnarle a este café. Bienvenidos al Cauca, esta es la décima edición del Mejor Café del Cauca. Gracias. 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 Gracias.